Sergio Fajardo recordó que él ya había denunciado el pacto de la picota. Teníamos razón. Antes de las declaraciones de Juan Fernando Petro, el excandidato presidencial ya había señalado y anticipado la estrategia de campaña del presidente en las cárceles. Las recientes declaraciones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro en el programa Los Informantes, desencadenaron una nueva ola de controversia en la política colombiana. El exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, recordó que él ya había denunciado en 2022 lo mismo que dijo el hermano del mandatario. Juan Fernando Petro afirmó que gracias a una visita que se hizo al pabellón VIP de la cárcel La Picota en Bogotá, se logró alcanzar la presidencia basándose en un aumento en el respaldo electoral en las zonas del norte de Santander, Urabá y el Magdalena Medio. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el excandidato presidencial Sergio Fajardo había advertido sobre lo de que nominó el pacto de la picota mucho antes de estas explosivas declaraciones. En su cuenta de Twitter, Fajardo señaló, tenía razón Ricardo Caltarón en su información y teníamos razón nosotros en bautizarlo el pacto de la picota. Como vamos, sin los votos del pacto de la picota, el pacto no hubiera llegado al poder. Cada día más oscuridad y más cortinas de humo. Seguimos esperando respuesta. Surgimiento del Pacto de la Picota En 2022, Sergio Fajardo difundió un video en donde se pronunciaba sobre lo que él denominó como el Pacto de la Picota. En el clip, el entonces candidato a la presidencia cuestionó la aparente indulgencia que el presidente Gustavo Petro otorgó a los corruptos del país bajo el disfraz del perdón social, de acuerdo con sus palabras. Además, Fajardo planteó el interrogante de si realmente se puede llegar a la presidencia de Colombia desde las sombras de las cárceles. El pacto en la picota es un regalo disfrazado del nombre de perdón social que les ofrece Petro a los corruptos de nuestro país. Colombia está llena de miles de víctimas de esos corruptos. Víctimas que no se reconocen, que nunca han sido reparadas. Esto es mucho más serio de lo que parece. Desde la autoridad de las cárceles no se puede llegar a la presidencia de Colombia. Petro le dio una explicación clara y de cara a la nación por lo que está haciendo, manifestó Fajardo en 2022. Sergio Fajardo sostuvo que el principal propósito de Petro era obtener un respaldo electoral adicional para impulsar su campaña sin importar su procedencia. Fajardo expresó, en medio de esta correría mentero, de que el hermano de Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país y la explicación es el perdón social. Carreta está buscando votos con corruptos. Cabe destacar que Petro había afirmado durante campaña que el perdón social no era nuevo y que lo había estado desarrollando durante más de una década, describiéndolo como un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era. Sin embargo, esta justificación ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad colombiana que argumentan que la visita de su hermano a la cárcel no concuerda con la imagen de transparencia y ética que el presidente Petro prometió durante su campaña electoral. Además, se señaló la aparente contradicción entre las afirmaciones de Petro y su distanciamiento de su hermano en este asunto. El presidente ha afirmado que la visita no se realizó en nombre de su campaña. Esta controversia en torno al perdón social y la visita a la picota creció cuando Juan Fernando Petro declaró que efectivamente estas visitas fueron fundamentales para la elección de su hermano como presidente de Colombia.